Amables televidentes, buenos días a todos. Comenzó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos a Telematutino 11. Hoy es martes 13 de julio. Como siempre, aquí estamos. Vamos a comentar brevemente la actualidad. Tenemos interesantes participaciones, como la del ingeniero Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas. También estarán con nosotros Laura Cáceres, gerente general de la marca Colgate, y el doctor Saúl Rosario, odontólogo. Así es que este es nuestro contenido y como siempre, la invitación está hecha para que estén con nosotros. Y nosotros hacemos un esfuerzo para empaquetar en 15 minutos todas las noticias importantes nacionales e internacionales. Hoy la jueza Kenia Romero va a emitir su sentencia en el caso de la medida de cohesión del caso Medusa, en el cual el acusado principal es el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros compartes. Ayer culminaron. Hubo el forcejeo porque inicialmente los acusados, especialmente Jean Alain Rodríguez, no quiso que la prensa transmitiera, como se dio en los otros casos. Sin embargo, a último minuto él pidió que su exposición fuese transmitida por la televisión, a lo cual lógicamente se negó la jueza, porque si todos no podían salir en la televisión, no se le podía dar el privilegio a él de ser el único que fuese visto por todo el mundo. Bueno, Ramón, lo cierto es que ya después de esperar varios días, la jueza Kenia Romero tendrá a su cargo esta tarde detallar lo de la medida de cohesión contra los implicados en el caso Medusa. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, el Ministerio Público dice que encontró nada más y nada menos algo insólito, Ramón. ¿Cómo es posible que en una caja fuerte encontraran plátanos? Sabemos que ese es un alimento muy apreciado por los dominicanos, pero ponerlo en una caja fuerte no deja de ser una señal en cierta forma hasta de burla, porque si es para madurarlo tú lo pones en la estufa o lo envuelve en papel de periódico, como hacen en el campo, pero no en una caja de seguridad. Que además no tenía papeles, la caja de seguridad estaba vacía. Estaba vacía. También Ramón Yanalain dice que el Ministerio Público falsificó su firma y menciona, ahí dice que me han falsificado mis letras y mi firma. Y hasta menciona en qué parte del expediente él entiende que fue falsificado su firma. Eso es muy fácil de detectar. Un experto puede detectar si una firma es falsa o no es falsa. Pero lo grave del caso, Ramón, bueno, la audiencia está fijada para las 3 de la tarde e incluye también otras 6 personas que están imputadas en el caso Medusa, además del ex procurador Yanalain Rodríguez. Yanalain sigue insistiendo que el Ministerio Público ha actuado falsificando su firma e imputarlo por odio y venganza. El tema principal de esto, Ramón, y que habrá que pedir una explicación, es que como en una obra que significó tanto para la esperanza del avance de los derechos humanos, del respeto de todos, incluyendo de los privados de libertad, con un llamado plan de humanización que nos impactó a todos, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, que vino aquí al Magro y reconoció esa gran labor. Pero resulta que en el camino, Ramón... Lo cual no es una gran cosa. Lo que diga el Magro no tiene gran valor. Bueno, pero es la OEA y otros organismos internacionales. El tema es que ahora, dice la Procuraduría, que en el caso de la construcción de la nueva victoria, donde se invirtieron más de 6 mil millones de pesos, hay serios vicios de construcción, no solamente por el lugar donde se hicieron las obras, sino que algunas obras, Ramón, tendrán que ser demolidas. ¿Tú estás oyendo? Tendrán que ser demolidas y para eso se necesitaría una inversión adicional de casi la mitad de lo que costó la obra. Eso se quedó así. Eso no se va a terminar. Lo cual es una pena. No solamente por el dinero invertido, sino porque también es una vergüenza el hacinamiento y la forma inhumana en que viven muchos reclusos, muchos privados de libertad, y que eso fue una esperanza en su momento. Esa es la gran experiencia, señores. La Procuraduría no está para construir. Para construir hay organismos especializados del Estado. Solo tuvo que haber hecho obras públicas. Como quieras se iban a robar los cuartos. Las comisiones, lo que pasa es que en vez de cogerlo en la Procuraduría, lo iba a coger obras públicas. Porque eso es así. Si hubiera habido comisiones y se hubiera hecho bien la obra, porque hay algunos que dicen, ah, pero el clásico 10%. Pero es que aquí el tema, según dice el Ministerio Público, es grave. Es grave y se habla de equipos que se compraron y que no llegaron al día de hoy y que ni siquiera en este momento, dice la Procuraduría, están siendo fabricados. Esta especie la desmintió la parte de la defensa del imputado Jan Alain Rodríguez, que dice que no, que eso se paralizó y da algunas explicaciones que contrastan con las declaraciones del Ministerio Público. Por otro lado, señores, ayer comenzamos a hablar del acuerdo de prechequeo, que parece muy bonito. Ustedes decían, bueno, yo me prechequeo en el aeropuerto de Punta Cana, como si yo fuera americano. Eso tiene primero la connotación de esta territorialidad, es decir, de oficiales norteamericanos de inmigración trabajando, actuando en territorio dominicano. Pero lo más grave lo han denunciado varios abogados, en el sentido de que hay un anexo con una cláusula que obliga al país a aceptar en condición de refugiado a cualquier extranjero que lo solicite. Eso sabemos la implicación que tiene eso en relación a Haití. Es decir, de repente dos millones de haitianos pueden decir que su vida está en peligro y nosotros tenemos que acoger a nuestro territorio en condición de refugiados. Hay otras cuestiones un poco más profundas que le dan incluso potestad a los Estados Unidos para ello decidir, porque muchas veces en ese tipo de acuerdos hay un aparente regalo, pero hay por debajo un regalo envenenado. Eso está en manos del Tribunal Constitucional. ¿Desde cuándo, Jacqueline, del año...? Desde diciembre del 2016. Parece que no han logrado los nueve votos para rechazarlo o para aceptarlo. Aceptarlo parecería una ignominia de un tribunal que se creció con la sentencia 168-13. Ahora, a mí me gustaría saber, Ramón, quién firmó ese... Yo sé que fue en el gobierno de Danilo Medina, pero parece ser que... Es decir, ¿pero bajo cuáles argumentos? Porque, obviamente, cuando tú comenzaste a hablar, todo indica que es un regalo envenenado. No solamente lo dicen connotados juristas, sino que también los ex jueces del Tribunal Constitucional, la doctora Leida Piña, Jotin Curi, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez, alertaron hace ya varios meses de que ese acuerdo de autorización o prechequeo en el transporte aéreo no está siendo abordado con la debida profundidad y con lo que implica, porque tiene serias implicaciones para el supremo interés de nuestro país. Parecería chulísimo eso, que facilitaría el turismo, de que bueno... Por eso, es que justamente quien promueve eso son los propietarios del aeropuerto Punta Cana, claro. Coloca Punta Cana en un aeropuerto de categoría mundial. Imagínese, usted se chequea ahí. Usted no tiene que chequearse en la fila de Miami. Pero la idea, Ramón, es que comenzaría en Punta Cana, pero luego esa misma facilidad se daría a todos los aeropuertos internacionales que tenemos en la República Dominicana. Lo cierto es que, yo no sé, pero a mí me da muy mala espina, Ramón, que tenga ese parrafito. El anexo sobre el tema de los refugiados, que es parte integral del acuerdo, pareciera que el móvil es ese, fundamental, que es lo más grave. Pues los pre-clearance se han convertido en un medio para evitar los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos, donde pretenden formalizar su solicitud. Y ahí habla del ámbito de la aplicación de la normativa internacional que suele estar sujeta al territorio en cuestión. Entonces, para eso necesitamos que eso no es un tema de la gente que viaja aquí, porque muchos podrían viajar con escala aquí, Ramón, con el deliberado propósito de acogerse a esa facilidad. Pero nosotros vamos a invitar en los próximos días a uno de los abogados para que nos explique en detalle todos los elementos. Por otro lado, desde ayer ha sido noticia la renuncia de Héctor Olivo, director de comunicaciones del PLD durante 20 años. Héctor Olivo no va a renunciar, porque él se va a reunir hoy con Danilo Medina y lógicamente no lo van a dejar salir, porque él, aunque nunca lo tomaron en cuenta, Héctor Olivo lo más que llegó a hacer fue director de CER TV, pero un PLDista dedicado, honesto, no tiene dinero. Nunca le ofrecieron nada, nunca le hicieron. Hoy Héctor Olivo es importante, porque si Héctor Olivo sale del PLD es una demostración de lo que está pasando ahí, pero definitivamente ahí están pasando cosas muy raras, muy difíciles, muy complejas. Pero yo pienso que el expresidente Medina lo va a convencer y le ofrece muchísimas cosas para que él no se vaya del PLD, porque en estos momentos una salida de esa naturaleza, un hombre que tiene 20 años, fue incluso locutor de noticias aquí en TV. Eso, lo iba a decir en TV, en TV, en TV Noticias. Yo no había entrado cuando él era director. No, hace muchos años, un gran profesional de la comunicación, que mereció, Ramón, quizá estar en posiciones de más relevancia. No lo tuvo nunca. No lo tuvo, pero Héctor Olivo mantuvo su integridad como profesional y él dice que tiene seria discrepancia con la manera en que la nueva dirección está conduciendo los trabajos de la secretaría. La nueva dirección es el presidente Anilo Medina y Charlie Mariotti. Pero parece que el problema es con Charlie Mariotti, porque él dice que dependiendo de la reunión de hoy con el presidente Medina, es claro, había una procesión a la casa de él de miembro del comité político tratando de convencerlo de que eche hacia atrás. Y ahora finalmente en Cuba todo está bajo control, luego de la represión. Aparentemente, ¿verdad? Sí, y luego de que, fíjense que dictadura le quitó el internet a la gente. Pero todavía no tienen internet. No tienen internet. Y como en Cuba no hay periódicos independientes, no hay emisoras independientes, no hay televisión independiente, en una dictadura la gente no tiene manera de comunicarse, el internet ha sido la fuente en la dictadura de la gente a través del Facebook, de Twitter, poder transmitir los mensajes. Bueno, cero, no hay internet para nadie. Aquí se hace lo que yo digo. Así es, mientras tanto el gobierno de Cuba culpa a los Estados Unidos que compareció con todo su gabinete en la televisión y atribuyó a una campaña montada desde Estados Unidos los sucesos que ocurrieron en esas marchas antigubernamentales. La escasez de producto tiene que ver con una campaña de Estados Unidos. La escasez de medicinas, de vacunas, ellos se la atribuyen al embargo. Obviamente, ahí hay un tema político muy importante, pero esa manifestación del pasado domingo marca un antes y un después. Porque por más represivo que sea un régimen, Ramón, y por lo fuerte que sea, por la cantidad de personas involucradas y el poder que tienen, el arraigo que tienen en la población. Mira, un día la población despierta y antes eso era impensable en Cuba. Bueno, porque es que el liderazgo de Fidel Castro era muy fuerte. No es lo mismo que el presidente actual, pero que el embargo afecta a productos de los... Es verdad que ellos no pueden usar la Pfizer, pero ellos tienen ayuda china, ellos tienen ayuda soviética, ayuda de una serie de países de Europa que les suministran. Porque capaz que Cuba no tiene el dinero. La República Dominicana, aunque esté endeudándose, tiene el dinero para comprar las vacunas. Cuba no tiene dólares para comprar las vacunas. No, y su socio... Ni para comprar alimentos, ni para comprar nada. Y su sponsor o su auspiciador preferido primero murió, que era Chávez. Y ante la desgracia de Venezuela y la escasez de recursos de todo tipo, pues eso también ha mermado la situación en Cuba. Se le ha puesto difícil. Se le ha puesto difícil porque ese aliado era muy importante. Era muy importante y ahora, después de la desaparición de Fidel y de... Tú sabes, a mí me dio trabajo recordarme del nombre de Díaz Canel. Díaz Canel, sí. Que es el presidente, que no tiene, ¿cómo te digo? Ni fuerza ni presencia. Pero ahí el castrismo sigue dominando. Y los militares más que todo, que son los que tienen, son los propietarios de los medios y de todos los negocios. Nuestro invitado, no se lo pierdan, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, con quien tenemos muchos temas de interés, porque la electricidad siempre es un tema importante en la República Dominicana. Gracias.